Estoy mirando lo que podría ser el futuro no inmediato, porque este Volt eléctrico es un auto que todavía no se lanzó en Estados Unidos. Va a llegar antes de fin de año a un precio de 30.000 dólares en aquel mercado. Se lo mostramos en su develación mundial en enero en el Salón de Detroit. Y el vehículo tiene por ahora una tarea interesante, que es convencer al público de los Estados Unidos que pueden tener un auto eléctrico, no un Tesla, sino algo más accesible. No está previsto que llegue al Mercosur, ni a Brasil, ni a la Argentina. Simplemente se lo está mostrando como una idea de lo que es General Motors fuera de este mercado y hacia dónde está yendo la industria. Tiene una autonomía de más de 380 kilómetros. Está ahí con el PSOE, que ahora duplicó su autonomía en 400, pero el diseño es realmente muy atractivo.